Bien, nos encontramos con 10 minutos del comienzo del clásico, cuarta fecha del torneo de la Asociación de Fútbol Argentino, en este caso estamos hablando de la categoría de reserva, así estamos recorriendo el campo de juego, vamos a recordar por el lado, comencemos por el lado de Estudiantes de la Plata, Estudiantes viene de jugar con la Udurquiza, donde perdió por 2 a 0, luego jugó con San Lorenzo, perdiendo por 4 a 2, y finalmente con Rosario Central, donde igualó 2 a 2, es decir, un punto a la sumatoria. El equipo de Estudiantes, vamos a hablar del plantel completo, después está la formación formal del equipo, pero para citar a las protagonistas, para que estén todas, y entonces vamos a hablar de Laura Andrade, de Magalí Cáceres, de Wanda Fernández, de Brescia Dolores Fernández, de Luz Jiménez, de Laila Gómez, de Marianela González, de Malena Gutiérrez, de Rosario Ledesma, de Noelia Orsini, de Inara Paz, de Erika Pérez, de Juana Porta, de Denis Silva, Milagros Barano, Milagros Belgrón y también Milagros Zambrano, el técnico Javier Galati. Vamos por el lado de Gimnasia de Lima de la Plata, vamos a ir acomodando un poquito, recordemos que Gimnasia está hoy por hoy en la quinta colocación, en la reserva. Les pido disculpas porque estamos moviendo un poco la cámara porque estamos dando vuelta a la hoja y decíamos, a ver, Gimnasia, tres fechas jugadas, le ganó a Zat por 4 a 3, repito, a Zat por 4 a 3, luego derrotó a Argentinos Juniors por 3 a 0 y posteriormente perdió con Platense por 4 a 1. Esto la catapulta en una expectativa en cuanto a la quinta colocación del torneo, un clásico se juega aquí en City B, en la cancha sintética, día de mucho calor por cierto, te verá el sol a pleno, 17 y 30 va a ser el comienzo del partido y vamos a las protagonistas, Reina, Juárez, Pochettino, Rolón, Bazán, Bozzarelli, García, Suárez, Ramírez, Caminos, Villalba, Rodríguez, Merlo, Alta Vista, Rodolfo, también Elordieta, López y Lombardi. Técnicamente la dirige Sofía Ferrarini y Celeste Ferrarini que son hermanas que comparten la dupla técnica de este plantel de gimnasia y egrima de La Plata. Así vamos viendo que la gente ya está llegando al campo de juego, en realidad protegiéndose vamos haciendo lo que se puede del sol, nosotros vamos a ir recorriendo porque la idea nuestra es tomar la parte exterior y la parte interior, ¿no es cierto? Entonces estamos fuera de la cancha porque así lo pauta el reglamento y vamos a ir recorriendo día a poquito y vamos a ir mostrando a la gente que viene, en este caso, a acompañar a ambos equipos, vamos a ir recorriendo por aquí, despacito, un peque por aquí, ahí seguimos por aquí, vamos para aquel sector, que dónde están la mayoría de la gente, vamos a ir recorriendo todo el perímetro como es tradicional, tenemos el sol de frente, así estamos, la gente que está llegando, otro peque, otro peque, mirá que bonito peque, el peque que está allí, y ahí está todo, ahí tenemos la gente que va llegando, vamos a ir a poquito, vamos a ir por aquí, seguimos recorriendo por aquí, la gente que busca la sombra por donde puede, a ver si es que hay, hasta el gran sol está bajando y se complica, vamos por aquí, seguimos recorriendo, seguimos con la gente y aquí estamos recorriendo entonces, vamos despacito, seguimos por aquí, seguimos por aquí, seguimos por aquí, seguimos por aquí, ya vamos a pegar la vuelta, bueno, y de aquí hasta acá, ya vamos a pegar la vuelta, vamos a pegar la vuelta, vamos a pegar la vuelta, por idea que se puedan ver todos, obviamente, entonces vamos a ir por acá, empezamos por acá, despacito, vamos despacito, la gente ya, se está aproximando el inicio del partido, ya estamos viendo la entrada en calor, así vamos, seguimos por ahí despacito, ahí vamos, 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Pichos! ¡Vamos, Pichos! Bueno, y así está el ingreso de la gente de estudiantes, de manera formal, para este partido. Recordemos que aquí solamente tenemos la gente de estudiantes, la gente local. Y así estamos terminando el recorrido del campo de juego. Vamos a ir andando de la cuesta, Gustavo. Vamos a ir por aquí, porque ya, ahora... Y ya tenemos las chicas así, de estudiantes. Y ya falta muy poco para el comienzo de esta cuarta fecha de AFA, como explicamos. Entonces, el estudiantes ha sumado un punto y me hace puesta en la quinta colocación. Y de esta manera... Y de esta manera... Y hasta aquí tenemos el recorrido. Así tenemos las jugadoras. Tenemos el sol en contra, lo cual no es nada sencillo y así. Si nos corremos un poquitito acá, vamos a ver... ¿Dónde van a estar los bancos de relevos? Aquí tenemos una bandera de estudiantes. Y aquí también bandera que se ha ido colocando en el transcurso de la tarde con un sol muy intenso. Además, hasta decirlo... Y una cancha que está totalmente soleada hoy. Por ende... ¿Qué tal? Por ende decía... Tengo mucha cara conocida, no sé por qué, pero por dónde. Así estamos. Ah, dale. ¿Viste? Qué lindo que está acá jugando. Gracias. Bien, todos dispuestos entonces para este partido. Y hasta aquí, entonces, la previa estamos recorriendo del lado exterior de la cancha. Luego, ingresaremos para hacer notas. Entonces, esto tiene que ver con el tema estructural de cada club en cuanto a trabajo. Esto lo hemos explicado varias veces. Entonces, los deportistas van a decir, ¿por qué no estamos dentro del campo como en algunos deportes? Tiene que ver eso con una decisión de cada club. Sigo insistiendo. Bueno, cuando nos dan la posibilidad de ingresar con todo gusto, nos gusta y creo que a las chicas en muchos sentidos les gusta poder verse en lo que es la entrada en calor, en lo que es la arenga final y también los chicos. Pero bueno, eso es la regla del juego. En definitiva, estamos mostrando y cumpliendo para lo que es esta previa. Entonces, entre este clásico, cuarta fecha de la Asociación de Fútbol Argentino, son dos tiempos de 35 minutos. Y veremos luego qué dicen los protagonistas.